El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Corresponsal en Europa, Pía Castro 11.000. Con conducción, Mimi Castro. A auspicia en este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Sanseferino, hotel y spa. Dando vida a un gran hotel, existen estrellas que se engarzan en eslabones de distinción, inspiración, encanto, calidad y seguridad. De esa conjunción, florece un universo empresarial de 16 amplios salones y para tu fiesta de bodas, el lugar soñado en un sosiego sin confines como alajando el campo argentino. Sanseferino, hotel y spa, alcurnia de grandes hoteles. Para reservas 02323 44.500 o por mail ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar Rincones de Asia te invita a descubrir dos tierras de contrastes y sensaciones, Tailandia y Dubái. El 11 de octubre de 2013 partimos hacia Tailandia, uno de los lugares más visitados del planeta. Paisajes naturales de bellísimas playas e islas, templos exóticos y coloridos mercados conviven en el país de la eterna sonrisa. Después, Dubái, futurista e imponente, surge cual rosa del desierto. Y Abu Dhabi, el emirato más rico del mundo, te conquistará con sus mezquitas, museos, parques y suks. Agéndalo, solo faltas vos para este viaje de ensueño. La señora Cristina Castro se viste en Satya. La señora Cristina Castro se viste en Satya. La señora Cristina Castro se viste en Satya. Estamos felices de anunciarles que el pasado 4 de septiembre, el turismo y la hospitalidad cumplió 22 años de emisiones ininterrumpidas. ¡Suscríbete! 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 Siempre teniendo como premisa la excelencia y sabiendo que ésta se consigue con empeño, con pasión, soñando y a la vez ofreciendo en cada emisión el conocimiento, la alegría y energías puestas en el horizonte como meta. Y así, con la mochila siempre lista, partió a transitar el mundo, nos regocijó en Sicilia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vivió los acontecimientos más destacados en Berlín luego de la unificación. En Austria presenció los festejos dedicados a los 250 años del gran compositor Monser. Y en Viena, Gras, Salzburgo e Innsbruck la vieron gozosa admirando tanta belleza. Recorrió deslumbrada la campiña inglesa y la inolvidable isla verde de Irlanda. Visió los increíbles fiordos de Noruega. Describió los brillos de Estados Unidos. Supo de los misterios de Perú. Correteó por México, yendo y viniendo por esas costas encantadas del Pacífico y el Caribe. Se maravilló con las ruinas de Guatemala. Y bailó al son de la capoeira. En Argentina, las lentes quedaron impactadas sobre las cataratas del Iguazú que le dieron la bienvenida. Y brindó en Mendoza recorriendo los caminos del vino. La naturaleza encontró su lugar en el Vergel de Bariloche. El azul inmaculado del Perito Moreno tronó desgarrante. Y en Ushuaia, sus sentidos despertaron al son de música clásica en el confín del mundo. Contó sobre las mil y una noches de Dubái y Abu Dhabi. En Marruecos, sus suks y sus tradicionales tés. Recalaron en Jordania y Petra deslumbró en su tallado rojizo. Y llegaron a Túnez con sus exquisitos dátiles llamados los dedos de Fátima. Se perfumó en Andalucía. Y caminó hacia Santiago de Compostela junto a los peregrinos. Y supo del Fado en Portugal. Y supo del Fado en Portugal. Y de aguas sanadoras en Carlo Vivari. Nada le fue imposible en aras de sus ansias de saber, de sus esperanzas. Habitó los grandes hoteles. Pro bolas delicatessen de las cocinas internacionales. Pro bolas delicatessen de las cocinas internacionales. Y recomendó siempre lo mejor. El turismo y la hospitalidad promete seguir en este camino. En este derrotero. A fin de honrar el premio Santa Clara de Asís que recibiera en el año 2007. Respetando los valores inmutables. Contribuyendo siempre a promover la educación y la cultura. La unidad de la familia. Y brindar siempre una sana recreación. Como dice su consigna. Y hacemos nuestra una vez más las palabras de Charles Dickens. Adelante. Siempre adelante. Para lograr el fin con honestidad. Y se acopla en mi espalda. Y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nuevos sorteos. Pregunta para el Hotel Potrero de los Funes. ¿Cuántas suites flotantes tiene el Hotel Potrero de los Funes? El ganador y acompañante disfrutará de tres noches de alojamiento con desayuno incluido. Pregunta para el Hotel JW Barrio de Cusco. ¿En qué año se inauguró el JW Barrio de Cusco? El ganador y acompañante disfrutará de tres noches de alojamiento y desayuno incluido. Envíanos las respuestas a través de Facebook barra Turismo y Hospitalidad. El turismo y la hospitalidad sigue creciendo también en Facebook. Superamos los 15.000 seguidores de nuestra fanpage. Y como habíamos prometido, entre todos nuestros amigos, sorteamos un día de campo en Sanseferino Hotel y Spa para ganador y acompañante. El ganador del premio es Federico Lindstev. ¡Felicitaciones, Federico! Y como te habíamos prometido, la semana próxima sabremos los nombres de los ganadores y acompañantes para un día de campo en Sanseferino Hotel y Spa, celebrando el festejo de los 22 años de nuestro programa. ¡Estate atento, no te lo pierdas! Gracias por ver el video de la semana, Tarmas de Río Hondo Un destino para todos Durante todo el año Rincones de Asia te invita a su nueva salida grupal El 17 de abril de 2014 viajaremos hacia India y Maldivas Destinos que muestran el exotismo de la India Y las paradisíacas playas de Maldivas En India visitamos los íconos de Rajasthan El Triángulo de Oro Cajurau con sus famosos templos eróticos Y Baranasi, capital religiosa del hinduismo En Maldivas la magia de sus playas nos envuelve en un halo de ensueño No te pierdas esta experiencia exclusiva e innovadora Hacé ya tu reserva y unite a nosotros Promoción arroba rinconesdeasia.com Teléfono 4464-3117 Maldivas la magia de sus playas nos envuelve en un halo de ensueño Nuestro décimo aniversario Una conjunción de ansiadas jornadas transitando por los destinos más remotos Para ver con nuestros ojos y contar con nuestra voz Las maravillas del mundo en que vivimos Atesoramos el largo bagaje del tiempo Enchido de imágenes Y lo ofrecemos como tributo de servicio y amistad A los miles y miles de amantes Del antiguo arte de viajar paso a paso por el horizonte Diez años son muchos Y más si se han vivido con la intensidad de quienes buscan de los frutos Y mucho más de las ilusionadas cementeras De aquellas que parecen convertirse en confín Estambul Historia y ensueño Así escribía el 14 de mayo del año 1096 El cronista Foucher de Chatre Que había llegado a la ciudad Integrando la primera cruzada a Tierra Santa Qué noble y bella ciudad es Constantinopla Cuántos monasterios se ven en ella Y palacios construidos con un arte admirable Qué obras asombrosas para contemplar en las plazas y las calles El cronista no se cansa de admirar tanta plata Tantas telas de mil ingenios Tantas reliquias tan entrañables al espíritu cristiano Los ojos que se asoman por primera vez a la milenaria ciudad Se admirarán tanto como entonces Al conjuro de tanta belleza y tanto significado Tantas telas de milenaria ciudad Es un momento muy especial Cumplir 11 años con un programa Ustedes saben es un gran esfuerzo Lo digo todos los años y seguimos Con lo cual creo que estas energías Por el momento no las vamos a dejar escapar Estamos acá acompañados por amigos Visitando el mundo, visitando la Argentina Haciendo disfrutar a tanta audiencia que ve el programa Y que algunos han estado Otros tal vez fantasean con poder visitar esos lugares Para todos ustedes mis queridos amigos Los que están presentes y los que están allá Del otro lado que siempre nos acompaña Muchísimas gracias Muchas gracias Felicidades Bolsa Internacional de Turismo La ITV Berlín es en el contexto internacional de ferias turísticas La número uno en su género Y al mismo tiempo la feria de servicios más grande del mundo Y en el marco de la 36ª edición ITV 2002 Acá desde la ciudad de Berlín Tenemos el gusto hoy de estar en este acontecimiento Diría muy grato a todos los argentinos Porque nos encontramos nada menos que dentro de la residencia Del embajador argentino acá en Berlín Por eso tenemos el gran gusto además De contar con la presencia de nuestro Secretario de Turismo y Deportes Que hace escasos momentos nada más Le ha hablado con tanta vemencia Con tanta sencillez y sinceridad De la situación argentina De los proyectos futuros Por eso con Daniel yo creo que vamos a hablar así Francamente tratando de reproducir esas lindas palabras Que dijiste hace escasos momentos Y muchas gracias por haberte acercado acá A poder tener tu presencia en este foro internacional de turismo Que es importantísimo para, no solo para la Argentina Yo creo que estar acá en el corazón de Europa Mostrando nuestras bellezas es único Sí, fundamentalmente mis palabras están orientadas Al reconocimiento del esfuerzo del sector privado En esta presente, en esta feria tan importante Agradecimiento al embajador por su trabajo En cuanto a plena conciencia de lo que representa el turismo En este momento, la expectativa que hay Desde el punto de vista económico de esta actividad tan importante Y él personalmente con todo su equipo Siguiendo cada paso de la delegación argentina Y dándonos todo el apoyo Y creo que esta es la manera que tenemos que trabajar hoy en Argentina Uniendo esfuerzos del sector privado, del sector público No solamente la Secretaría de Turismo, Cancillería Para, entre todos, posicionar a la Argentina Como un país líder turístico mundial Tenemos todo Hoy decía yo, para sintetizar que Argentina Podemos decir orgullosamente que está más atractiva que nunca Más económica y más segura Porque tenemos que hablar también de los temas Que muchas veces nos quieren usar para hacernos publicidad en contra Pero yo digo que se haga claramente la diferencia Entre lo que fue diciembre y lo que es ahora Hoy la situación está estabilizada, normalizada en nuestro país Y no hay ningún tipo de antecedentes de episodios O incidentes con turistas Por lo tanto, tenemos que ser muy contundentes con este mensaje Nos acercamos nuevamente a la ciudad de Vicenza El corazón del Véneto Al fin, rodeada de un panorama fructuoso Nos encontramos con la ciudad de Vicenza Patrimonio de la humanidad Seguramente su belleza y su fama Se deban en buena medida al arquitecto Andrea de Pietro Llamado Paladio Nacido en Vicenza en 1508 Realizó en su ciudad natal una obra de alta significación Paladio introdujo en sus realizaciones El orden colosal y los efectos del claro oscuro Logrando con esto una elegancia clásica que lo inmortalizó Sus obras están presentes reiteradamente en Vicenza A tal punto que esta es conocida como la ciudad del paladio Constituyéndose en un verdadero museo al aire libre Argentina, campo y folclore Como posibilidad de desarrollo pujante y como arma de notable poder en el desarrollo económico de las naciones El turismo conjuga comercio y cultura Nada es más importante para ser estimados Que mostrarnos tal cual somos Ofreciendo en una rica revista de nuestras costumbres Artesanías y artes populares En este caso Llegando desde el ubérrimo campo argentino Cuna y razón de ser De nuestra singular identidad Y en este evento de campo y folclore Organizado por la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación Estamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires El señor Felipe Solá Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista Quería que nos cuente un poco Cuáles son los trabajos que están haciendo para promover el turismo La idea nuestra es promover el interior Porque la costa tiene una promoción importante La costa bonaerense Pero piensen que en la provincia de Buenos Aires En el interior Hay alrededor de 100 ciudades rurales Donde hay plateros, hogueros Gente que hace productos alimenticios, orgánicos Una gran cantidad de productos Recorridos históricos Una gran hospitalidad Y obviamente la tradición criolla El campo, sus productos y todo eso Y me parece que La gente hoy que tiene problemas para irse afuera Y en muchos casos quiere redescubrir Al interior de su propio país Elementos que le permitan Alegrarse O cambiar este ánimo De pesadumbre que hay en la Argentina Tiene que tener una oportunidad Y tenemos que crearle a esa gente Comodidades Circuitos Facilidades Precios accesibles Y mostrarle que es lo que tiene que ver Entonces junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires Conocer un poco más nuestro interior Y por supuesto Toda nuestra querida República Argentina Muchísimas gracias Gracias a ustedes Hasta siempre El juego de pato es un antiquísimo deporte netamente argentino El primero en practicarse Aquí en el Río de la Plata Así sabemos que el hoy titulado deporte nacional Fue jugado en la mismísima Plaza Mayor La actual Plaza de Mayo En el año 1610 Cuando la ciudad celebró la beatificación De San Ignacio de Loyola El historiador Pedro Lozano Jesuita él también Dice que ese día se corrieron también allí algunos patos Vale comentar que el juego en sus orígenes Tenía una duración de horas Y que la pelota No era otra cosa Que un pato Que se introducía en una bolsa de cuero Sinitas y viejas Cantan alabanzas Afuera los changos hacen lindas mudanzas Décimo segundo aniversario De los especiales De el turismo y la hospitalidad Y aquí desde el gran salón En su primer piso del Clarich Hotel de Buenos Aires Nuevamente reencontrándonos con todos ustedes Y en esta ocasión Para festejar el décimo segundo aniversario Del turismo y la hospitalidad Él no quiere muchas palabras Pero cuando las escribe Todos disfrutamos Gracias, gracias, gracias Salta, la tierra cerca del cielo Emoción, aventura, pasión, historia Para nosotros Originada como un mar Salta fue poblada por dinosaurios Colonizada por los incas y los españoles Y conserva viva su historia En las ruinas, casas, iglesias E innumerables lugares A fines del 1400 Llegó la influencia Del poderoso imperio inca A Salta Y con la posterior aparición De los españoles Se inició la historia más reciente Los terratenientes Contemporáneos De Martín Miguel de Güemes Héroe salteño En las luchas por la independencia Dejaron su impronta Aún hoy Se conservan las casas que ocuparon Todas convertidas en museos En el norte Los pueblos originales De esta región Los collas, chorotes, huichis Y guaraníes Siguen defendiendo Sus posesiones Este es el sustento De la Salta actual Abierta a los ojos del mundo Porque tiene todo Y porque quiere Y puede En el gran Salón Montserrat Del Intercontinental Hotel Buenos Aires El turismo y la hospitalidad Tuvo una vez más Su fiesta aniversario 27 de septiembre De 2004 Día Internacional del Turismo Y hoy justamente El turismo y la hospitalidad Cumple 13 años Junto a ustedes Y el turismo y la hospitalidad Hoy es marca internacional de turismo Muchísimas gracias Marrakech La ciudad de espectáculo En Marrakech Hay murallas kilométricas Palmeras milenarias Jardines de las mil y una noches Mezquitas que inspiraron la Giralda Socos atiborrados de delicias Miles de riads Casas con jardín interior Para disfrutar el lujo de vivir Una medina Patrimonio de la humanidad Y una plaza Si un cataclismo se llevase todo Y solo dejase intacta la plaza Marrakech Seguiría siendo El símbolo de Marruecos El milagro consiste en la pervivencia Del mayor yacimiento mundial de cultura oral El último reducto de un universo juglarisco Ya desaparecido En un espacio urbano irregular Adornado por la escolta cercana Del alminar de la mezquita de la Cutubía Y el telón de fondo nevado De la cordillera del Atlas Se representa un espectáculo colectivo Que se reinventa cada día Cuentacuentos Poetas Músicos Danzarines Saltimbanquis Volatileros Fajires Fabricantes de pócimas Encantadores de serpientes Mimos Payasos Adivinos Mercaderes Buscavidas Pícaros Pedigüeños Santones Todos se amalgaman con su fiel público autóctono En un circoteatro al aire libre Que se ganó a pulso Ser declarado por la UNESCO Patrimonio Oral de la Humanidad Múnich Alemania Si bien el arte le ha dado a Múnich una larga fama Son sin duda los Biergartens Y su archifamoso festival de octubre El Oktoberfest Quienes le otorgan a la ciudad El gran toque de personalidad Y principios de octubre Logra hacer consumir entre música y alegría Nada menos que 5 millones de litros de cerveza dorada y espumosa Y que cosa más típica que les podemos mostrar que un Biergarten en Bavaria Este es el más famoso de toda la ciudad de Múnich Tiene una capacidad de 20.000 personas Y con este día tan pero tan bonito Ustedes se pueden imaginar que hay una gran cantidad de gente disfrutando la buena cerveza La mejor cerveza que se puede beber aquí se llama La Agustina Es tan buena cerveza que es una cerveza que solamente se consume en Bavaria No se necesita publicidad Es una cerveza relativamente fresca Y es una cerveza que nosotros ahora queremos probar con ustedes Para que vean la excelente calidad Y la buena atmósfera que tiene este Biergarten Que se llama Hirschgarten A solo muy pocos kilómetros del centro de la ciudad Disfrútenlos con nosotros Vengan Champagne Un brindis de fiesta Antiguamente Champagne Fue famosa por sus ferias anuales Que posibilitaron la instrumentación del crédito Y el estrechar lazos entre los mercaderes franceses, italianos y holandeses A Champagne concurrían los mercaderes de toda Europa En busca de sedas, especias, paños y objetos de lujo llegados de oriente Hoy, 700 años más tarde Siguen fluyendo negociantes y amantes del buen vino En busca de la bebida de fiesta por excelencia El Champagne Música Música Porque el gran día llegó El turismo y la hospitalidad está de festejos, de celebración Cumplimos 14 años Nada más y nada menos Que mil programas recorriendo el mundo con ustedes Música Sanseferino se tornó testimonio Dieron la bienvenida Dieron la bienvenida y homenajearon a el turismo y la hospitalidad Con su perenne cortesía campesina Música Música Creemos que estamos ya en el buen camino, en el camino de la calidad Para que él esté acá Hola ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchísimas gracias Ebe, por favor Porque si tenemos que hablar de calidad Yo creo que este establecimiento es una demostración más de lo que significa calidad ¿No es cierto? Sí, totalmente Aparte le quiero traer en nombre del secretario de turismo Un presente por tus mil programas Muchísimas Ah, qué bonito Ah, qué lindo Pero muchas gracias Música Expresarte que llegar a mil programas Y que hayas tenido la posibilidad, la virtud Y la alternativa de permanecer durante 14 años consecutivos en el aire Son una muestra, no solamente de tu éxito constante Sino del interés que ha despertado a lo largo de la historia tu programa Y estoy seguro que continuará despertando en el futuro Que te ha permitido y te ha garantizado esta permanencia Que es sin duda importantísima de ser saludada De ser respetada y admirada Música 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 En 1869 nacía el cabaret Foli Berger Y de la mano de Antoine Marchand Llegaron las compañías de bailarinas Dando inicio a la revista parisiense En 1892 nacía en Montmartre con esa misma idea El Moulin Rouge El que ese mismo año pintara Toulouse-Lautrec Música Elle danse sa jeunesse Chante la folie La chaleur de l'été la berce Et la brûle comme un fruit Danse, danse, paris, danse Paris, danse, danse Danse, danse, paris, danse Paris, danse, danse Paris, danse, paris, danse Danse, danse, paris, danse Paris, danse, danse Allí, la noche de Paris se vistió de figuras, colores y sonidos incomparables Allí se popularizó el deslumbrante French Can Can Allí, al ritmo envolvente de su molino Las grandes figuras del varieté francés Contagiaron al mundo de alegría Una noche en el Moulin Rouge Sencillamente significa estar en el más famoso show de cabaret del mundo Una experiencia formidable Saludo por el Rosh Hashanah El turismo y la hospitalidad Saluda con afecto a sus amigos de la comunidad judía En esta celebración de la cabeza del año El Rosh Hashanah También nuestra porfía por aprender y mostrar las culturas del mundo Nos llevó alguna vez a la milenaria Israel La tierra de las señales Y es desde esas imágenes renacidas Que deseamos un feliz Rosh Hashanah Feliz año nuevo Al pueblo judío Noruega El camino del norte El fiordo de Geigran Es dueño de una imagen especialmente bella Y de intensa intimidad Situado al norte del Soñe Tiene una longitud de 16 kilómetros Tortuoso Se abre al mar a la altura de la ciudad pesquera de Allensund Formando un dibujo con forma de L gótica Sus paredes alcanzan los 1700 metros de altura Y su profundidad Y su profundidad llega a casi los 980 Tiene una longitud de la ciudad pesquera de Allensund Premio Santa Clara de Asís El turismo y la hospitalidad recibió con orgullo en 2007 De parte de la Liga de Madres de Familia El premio Santa Clara de Asís Otorgado en reconocimiento a su labor en un medio de comunicación Por respetar y exaltar los valores inmutables Por contribuir a promover la educación y la cultura La unidad de la familia y una sana recreación Praga La ciudad de las 100 torres Abuelo de pájaro La ciudad del Moldava Destaca contra el cielo su perfil de agujas góticas Románicas, barrocas, renacentistas, clásicas y modernas Quizás es una de las razones por las cuales Praga Es una de las ciudades más bellas del mundo Fundada en tiempos inmemorables Y famosa ya en el siglo octavo Praga exhibe sus lindezas a orillas de su río Moldava El Vitava Checo Exitosa visita de Diego Armando Maradona al estándar argentino El astrofutbolístico Diego Maradona visitó el stand de Argentina en la Feria Internacional de Turismo de Madrid Ocasión en que conversó con el secretario de Turismo Enrique Meyer Y el director ejecutivo del ImproTour Miguel Ángel Cuberos A quienes expresó que estaba feliz de estar allí y de que el turismo argentino siga creciendo Están todos muy entusiasmados, muy emocionados, todos quieren saludarlo Curiosa debilidad si Jesús tropezó porque él no habría de hacerlo La fama de presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer En su adulto al deseo Dios habla otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día el Diego está por ganar A poco que debutó a la dos, a la dos, a la dos, la doce por quien corrió Me siento muy bien, me siento contento por haberme invitado Por haberse acordado de mí la gente argentina Yo estaba en Madrid, la gente argentina se acordó de mí y aquí estoy Dándole mi apoyo y felicitándolo La primera vez es un orgullo tenerte en nuestro stand Y orgulloso estoy yo de que me hayan invitado y participar de este evento Y que hayan ganado el mejor stand y que Argentina esté en todo lo alto No es cierto que sí Claro que sí Esto suma para que se le dé la trascendencia que tiene el stand argentino Y bueno, que ganamos el primer premio Y aparte a ver que... Esto es lo bueno, mirá que hay muchos, hay muchos que vienen atrás nuestro Esto demuestra que hicieron un gran trabajo los argentinos y esto es meritorio Gracias Obacionado en Fitur 2008 ¡Gracias por ver el video! Dubái, la fascinante magia del desierto Les prometí que ingresar acá era encontrarnos con un mundo exótico Un mundo de colores, de aromas Que estos saumerios nos impregnan Todo huele riquísimo Además ustedes ven la variedad de cocina que presentan Es un espectáculo en sí mismo Ver los corderos que están cocinados al estiro curanto debajo de la tierra Y allá vemos girando en la rueda y sazonándose y además tomando estos sabores Las aves, las distintas aves que nos presentan Pero bueno, miren qué belleza, miren lo que es este colorido Y yo quiero llevarlos acá y trasladarlos a esto, a esta exuberancia Porque así son los árabes Miren la variedad de frutas, el colorido, las palmeras La noche inconmensurable acá en el desierto Y bueno, y la luna que siempre acompaña La reina del agua De recorrer su país de asombros Imaginando al conjuro de su varita mágica Un nuevo diseño Una forma casi imposible Para que el viajero pueda vislumbrar el porvenir En el desierto mismo Dibujar arabescos con la platería del agua Que se adueñó del irreconocible páramo De arenas color del oro Extasiados seguramente estarán tanto como nosotros Al contemplar esta obra descomunal Esta obra que Dubái nos presenta así En todo su esplendor ya completamente finalizada Como saben, el 4 de enero de este año 2010 Se inauguró Son 828 metros de altura Y como bien nos dijera el sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Dubái va hacia la historia buscando el futuro No espera que el futuro venga a ellos Realmente me pareció una síntesis perfecta De lo que nosotros hoy podemos contemplar En todo su emirato Gracias por estar hoy presentes En este hito que es para Cristina La presentación de su libro Un libro que cuenta nada menos Que dos décadas de historias Se van a morir de envidia Más todavía que lo que hayan visto por televisión La televisión tiene una imagen, una vida Pero el libro a través de las fotografías Y de las cosas que ella cuenta Da mucho más lugar todavía a la imaginación A envidiarla sanamente Por el mundo entero que ha recorrido Siempre insisto en que el tema del viaje Es una cosa maravillosa Porque por suerte el mundo es tan amplio Que siempre hay que ir a algún lugar Por recorrer Alguna caminata para hacer Algún vuelo que tomar Algún lugar para instalarse Algún paraíso que nos espera Señoras y señores Esta es la palabra de Cristina Castro A través de sus antelotas De Turismo Visión Argentina Estamos en la presentación del libro de Cristina Castro Cristina, bueno, un placer Veinte años con el turismo ya, ¿no? Nada menos, Daniel Hablemos de tu libro Que es lo que hoy nos convoca Y que, bueno, has recopilado acá Bueno, toda la experiencia De tantos años de viaje Así es Bueno, yo lo cuento un poco en el libro Que no soy de los medios, digamos, de comunicación Yo salgo de lo que es la hotelería en realidad Y, bueno, nos fuimos abriendo camino En este andar por el mundo Y de pronto aprendimos junto a todos ustedes Porque esto es así Uno llega al lugar Se deslumbra Conoce costumbres Es un diario aprendizaje Que siempre creo Que también a ellos lo podemos contagiar En esta espontaneidad que nosotros sentimos Porque es así, ¿no? Contame, ¿dónde pueden adquirir el libro? ¿Y qué van a encontrar en este libro? Claro, en el libro justamente visitamos 40 países Contamos anécdotas Cosas risueñas También el trasfondo de cómo nosotros comenzamos Con este producto Que, bueno, se ha impuesto Canal 26 Por suerte lo acogió muy bien Y sobre todo el público Yo digo siempre el agradecimiento Es para todos ustedes Que nos han acompañado Y que, bueno, que de alguna manera Nos dan una satisfacción enorme Al escribirnos, por ejemplo Por Facebook, ¿no? Diciendo, bueno Este, sigan en este camino Que lo hacen muy bien Así que, hoy estamos de festejo Daniel Bueno, contame Ya es un clásico tu programa En Canal 26 Los días domingos Sí, los domingos a las 13 horas Yo creo que la gente Sobre todo En las provincias En las provincias es increíble Como la gente almuerza Viendo el programa Y eso me encanta Que la familia esté toda junta Compartiendo con nosotros Tantas bellezas Y al mediodía Es ideal para sentarse A viajar un poco Por el mundo Seguro Que tira, bueno Un placer como siempre Y que sea con muchos éxitos Te agradezco tu presencia Te agradezco este ratito Que me das con los amigos Y bueno Y a vos también Todo lo mejor Porque sos un Excelente periodista Muchísimas gracias Hemos recordado Sugestionados por lo aprendido Por las bellezas transitadas Hacemos un alto en nuestro andar Como para gozar un momento Con lo realizado Y para alentar la próxima aventura Que juntos principiaremos Como en el primer intento Dicen que las cosas bellas Las que nos colman de felicidad Corren por las horas Y se tornan fugaces Tal vez sea así Pero hay un sentimiento Que puede perdurar para siempre Si quien lo manifiesta Muta esas cosas hermosas En gratitud Por eso El turismo y la hospitalidad Quiere decirle a cada uno de ustedes Los hacedores de nuestras realidades La palabra más hermosa Que dibuja la gratitud A todos Gracias Carlos Horacio Brucera Turismo y hospitalidad Turismo y hospitalidad Marca turística mundial Viví unas vacaciones inolvidables Junto a DMS Tour 20 años de experiencia Los interesados en adquirir el libro La alquimista de ilusiones Pueden escribir a Info Arroba Turismo Y hospitalidad Punto TV O comunicarse al 4776 4371 Java Medical Anti-Agent Spa Ofrece un concepto revolucionario En todo lo relacionado A tratamientos no invasivos Para el cuidado del rostro y del cuerpo Para consultas Comunicate al 4-824-3907 O escribinos Recepción Arroba Spashaba Punto Com Punto Ar Figurela 3 centímetros menos en los brazos 4 centímetros menos en la cintura 4 centímetros menos en las piernas 5 centímetros más de alegría Reducir los centímetros que te sobran Y aumentar los centímetros de alegría que te faltan Método Figurela Te funciona Método 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 ¡Suscríbete al canal!